hola muy buenas aquí tenemos la entrada de la propiedad es un apartamento con una habitación en el barrio de la cartuja este es el hall de entrada tenemos algunas cositas aquí en medio pero la van a quitar porque han estado reformando el piso a la entrada a mano izquierda tenemos el cuarto de baño con un plato de ducha un váter el grifo para el lavabo y aquí estará el calentador eléctrico tendrá también según me han comentado a los propietarios una vampara entramos a mano izquierda tenemos el dormitorio me han comentado que aquí habrá una mesita a camilla y en este otro lado un armario que todavía falta por poner entramos al salón cocina diáfano y bueno aquí también faltan algunos elementos todavía por poner pero en principio podéis ver está todo recién reformado muy nuevo televisor también nuevo aquí va a estar la lavadora tenemos un frigorífico con nevera abajo va a haber también un microondas que está disponible pero lo van a poner una vitrocerámica esto aquí es un extractor y bueno va a tener todos los utensilios necesarios para la cocina de homenaje cubertería sartenes ollas y demás utensilios que se necesitan el frigorífico además tiene aquí un pequeño apartado para el tema del agua fría hielos y demás y bueno tenemos una ventana con buen aislamiento esto es una entrada alternativa pero según me han comentado los propietarios que va a estar cerrado y bueno vamos a hacer una última veránica del lugar por aquí el cuarto vale el cuarto de baño y así será vale gracias Gracias.